Entonces, es un asesinato cruel y cobarde. El asesinado es un ser inocente e indefenso que no puede huir. En este sentido, el doctor Jérôme Legend, si me puedes leer, Mónica, este investigador francés. Catedrático de Genética en la Universidad de la Sorbona de París y director del Centro Nacional de Investigación Científica, firma esta primera célula resultado de la concepción es ya un ser humano. Muy bien. La vida del feto no es la vida de la madre, son dos vidas diferentes y este niño tiene derecho a que se lo respete. De hecho, efectivamente, el naciturus, el por nacer, ya puede heredar y ya tiene una serie de derechos que se le reconocen. Y el derecho fundamental, esencial, es el derecho a la vida. Lo que hoy se llama interrupción voluntaria del embarazo no podrá escapar de la calificación moral de homicidio. Es un eufemismo. Y evidentemente, las personas que lleguen a un límite tal que quiera matar a su propio hijo es algo, una situación muy difícil. Yo también quiero manifestar mi comprensión a una persona que llegue a esta situación de querer matar a su hijo. Evidentemente, tiene que ser algo, una situación muy complicada, muy difícil. Pero hay otras formas de resolver las cuestiones. Además, como ya veremos, si aquel nacimiento fue fruto de algo traumático, que podría ser, por ejemplo, una violación, el sumarle el aborto es algo que agrava muchísimo las cosas. Mi experiencia pastoral me marca que el dolor de una madre por haber matado a su hijo es tremendo. Y esas madres que Dios las ha perdonado, incluso la comunidad las ha perdonado, después ellas no se perdonan a sí mismas. Yo cuando empecé a confesar los primeros años en la Catedral de Córdoba, que fue mi primer destino, realmente me impactó tremendamente, tremendamente el profundísimo dolor y la marca que deja el aborto en una madre. Y les puedo decir que personas de 80, 85 años que han padecido esto siendo jóvenes, todavía queda la marca. Yo no digo que efectivamente uno se pueda recomponer, porque Dios cura todas las heridas, pero es algo muy doloroso. Por eso una persona que se encuentra en estas circunstancias tan límites, necesita toda la contención, toda la protección, toda la ayuda, y hay que hacer lo que sea por salvar la vida humana de una persona. Aunque para algunos la vida humana no valga nada, es algo muy valioso y que Dios lo quiere, y que también nosotros, en la medida que podamos, apoyemos y hagámonos responsables. Que en algunas naciones el aborto no esté penalizado, eso no nos dice que esté bien, ni mucho menos. El Papa Juan Pablo II, en Madrid, el 2 de noviembre del 82, quizás ustedes lo recuerden, el Papa con unas palabras muy fuertes, decía, nunca se puede legitimar, condenar a muerte a un inocente. La despenalización del aborto lleva a que se realicen monstruosidades, tales como tachos de basura llenos de fetos humanos, o aquel ginecólogo que alimentaba a su perro con los fetos que obtenía de los abortos que practicaba las mujeres que acudían a su clínica. En fin, perdón, un tema fuerte, pero el tema es muy fuerte. En Francia, donde los anticonceptivos están al alcance de cualquiera, el 57% de las solteras llegan al matrimonio con dos o tres abortos. En Estados Unidos, donde es muy fácil el uso de los anticonceptivos, el número de abortos sigue creciendo y ya en 1981 había llegado al 1.500.000, un millón de 500.000 abortos anuales. Entonces, les decía, la Organización Mundial de Salud nos dice que se realizan 50 millones de abortos por año. Y aquí, no sé si ustedes habrán visto el grito silencioso, el testimonio de Bernard Nathanson, un hombre que, conocido como el rey de los abortos, pues había comenzado con esta práctica en 1945 y ya llevaba 75.000 abortos. De pronto, él descubre justamente con la tecnología, cuando empieza a ver qué es lo que estaba en el seno materno, cuando empieza a darse cuenta, este hombre tiene una conversión impresionante. Y se convierte realmente en un defensor de la vida y reconoce efectivamente su error tremendo. Les recomiendo esta película porque es muy descriptiva, aunque ya es un poquito vieja. Hay películas que nos hablan de la defensa de la vida y del terror del aborto más modernas. Y vale la pena a veces ver estas cuestiones a los chicos, a los adolescentes. A veces son un poco fuertes, ¿no? Habrá que ver. Pero que los chicos, adolescentes, sepan estas cosas hace falta porque si alguna vez se encuentran a cierta encrucijada, el haber visto unas imágenes, haber escuchado algunos temas, el haber razonado algunos conceptos, les puede ayudar a tomar decisiones correctas en momentos difíciles. Dar muerte voluntariamente a una persona inocente es pecado grave, pecado mortal. Así que por encima de las leyes humanas está la ley natural. Y también, aquí decimos, es muy triste y bastante contradictorio y absurdo, que personas que sean ecologistas, o sea, que defiendan el ecosistema, cosa que es muy buena, pero lo que no tiene sentido es que a la vez sea abortista. O sea, defender el medio ambiente, defender los pingüinos y las ballenas y las aves en extinción y matar al ser humano inocente es algo que no tiene razón de ser. Defienden, es decir, las plantas, los pájaros y no les importa asesinar seres humanos. Muy bien. Y si se trata de un embarazo por violación, les decía, y te pido, si podés leer por favor esta transparencia. La situación de la mujer violada es muy triste. El aborto le perjudicará a ella también. ¿El hijo va a pagar con su vida la culpa de su padre? Mejor darle una adopción. Y tal cual, o sea, que efectivamente hay muchísima gente que está buscando un hijo y ahí en el libro del padre Jorge Lorin, Para Salvarte, donde tomamos mucho de la mayoría de los conceptos que estamos explicando, decía que es muy penoso ver quizá en una misma clínica, en una pieza, en un lugar, en una mujer que está tratando de eliminar a su propio hijo y en otro lugar, tratando de generar a un hijo a través de métodos como la FIBET, métodos, digamos, que es la reproducción extrauterina, o sea, en el sentido del método, no me está diciendo el nombre, de fecundación in vitro, ¿no? O sea, que por un lado una cosa, por otro lado otra cosa. Decía el padre Lorin allí, bueno, más fácil sería que esa mujer que va a abortar le diera a su hijo a aquella otra que está tratando de tenerlo por unos medios también que no son acordes al querer de Dios. ¿Qué nos dice Mónica Antonio Peco, ginecólogo con 30 años de profesión, sobre el síndrome post-aborto? Nos habla de los remordimientos de conciencia. Efectivamente, las personas cuentan que pasados los años, de pronto se siguen imaginando a su hijo, se acuerdan la edad que tendrían en ese momento si vivieran, ven un chiquito, y eso les genera un gran remordimiento, eso les genera un gran dolor. También nos hablan sobre los matrimonios que no tienen valor de mirarse a la cara después de haber abortado y terminan rompiendo definitivamente. O también de los padres que ayudan a sus hijos a abortar y después terminan odiéndose mutuamente. Es que son temas que dejan marcas muy profundas, ¿no? Y eso no se dice. Cuando en la actualidad se está promoviendo tanto el aborto en estas latitudes, no se habla de las consecuencias, no se habla de los traumas, no se habla de qué es lo que viene después del aborto, porque es bravísimo, es durísimo llevarlo toda la vida. Con razón, los psicólogos austríacos reconocen gran cantidad de neurosis y depresiones en mujeres que han abortado voluntariamente. ¿Y qué es lo que nos decía el doctor Wilke, Mónica? Nos decía que es más fácil sacar un bebé del útero de una mujer que de su conciencia. Muy bien. Tampoco se admite el aborto ante el peligro de que el niño nazca subnormal. Recientemente, además, padecimos la noticia de aquel mellizo subnormal que iba a ser eliminado y que los médicos se equivocaron porque se movieron y mataron al niño que estaba sano. Claro, después mataron al otro, ¿no? Es tremendo, no sé dónde vamos a llegar. Es que los enfermos no tienen derecho de vivir. Una anécdota. Leí esto porque es muy divertido. A Marisa Ferrante, al cuarto mes de embarazo, el ginecólogo le recomendó que abortase pues iba a dar a luz a una niña con malformaciones, un auténtico monstruo. Ella no quiso abortar y cuando su monstruo cumplió 20 años, fue elegida Miss Italia 1995. Sé que los médicos se equivocan muchísimas veces y vale la pena tener fe en Dios y continuar y que sea lo que Dios quiera. La RU486, que ahora se está repartiendo en muchos sitios gratuitamente, en sitios donde no hay alcohol, no hay curitas, no hay los medios necesarios, hospitales reparten esta píldora que no es una vacuna, que es abortiva. Se reparte el DIU que puede ser abortivo, pues impide la alienación del úvulo fecundado. En fin, y por último decirles que la Iglesia desde el principio ha afirmado la malicia del aborto procurado, que además no solo es un pecado, sino que también tiene una excomunión. Y además no solo la persona que realiza el aborto, sino aquellas que coopera en él. Si no se ha hecho tarde, tenemos aquí nuestro programa, recemos por las víctimas del aborto, que es un tema muy difícil, y me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.